Pues resulta que el día de hoy creo que no voy a poder hacer lo que yo esperaba hacer En la madrugada me puse a pensar que necesitaba hacer un maquillaje más colorido Y no por el hecho de que me lo pidieran, que también es cierto Sino porque con este tono de cabello me veo demasiado pálida Así que mi idea tipo Pinterest fue un amarillo Y me puse a buscar entre las tantas paletas de sombras que tengo Y resulta que no tengo ni una sola sombra amarilla Esto debe ser una maldición, de verdad Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se mueren muy bien El día de hoy les traigo el video de este maquillaje Que es un maquillaje bastante colorido Le puse unos tonos verdes, naranjas y rosas Y siento que es súper necesario porque estamos en primavera Y aparte porque el color de mi cabello la verdad es que hace que me vea muy pálida Pero bueno, pues espero que la propuesta les guste y vamos a comenzar Bien Y pues como siempre yo ya traigo mi primer y la ceja hecha Ahorita lo que voy a hacer es aplicar mi base de maquillaje Le he estado dando mucho uso a esta base de Fit Me Porque me interesa demasiado ya hacerles la reseña Que la verdad es que sinceramente me está gustando muchísimo También ya he estado probando del diario la esponja de Juno Y puedo decirles que sí me gusta Pero les traigo como el truco que hace que a mí me guste más Porque bueno, obviamente en gusto se rompe en géneros Puede ser que a lo que a mí me gusta a ustedes no Pero yo por ejemplo la lavo un día en la noche Y al siguiente día en la mañana ya me pongo a maquillar con ella En este caso la lavé ayer en la mañana Después de maquillarme Y ahorita ya voy a hacer el maquillaje Ya voy a aplicar el maquillaje y difuminarlo con esta esponja Sinceramente sí me gusta Me gusta mucho Y voy a empezar a difuminar la base Y además lo que más me gusta de todo Es que realmente como su nombre lo dice Le hace honor más bien a su nombre Sí es una base que se adapta bastante bien a la piel Que no se ve sobrecargada a pesar de que tiene una buena cobertura Y pues la verdad es que me ha gustado muchísimo Y bueno, como les digo Pues no sé qué les parezca mi nuevo tono de cabello La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo Ya he pasado bastante tiempo con este problema De que me he dado cuenta De que el tono de cabello que a mí más me gusta Es el rubio Entonces después de la boda Muchas personas me estuvieron preguntando Si yo iba a continuar con el rubio Y pues la respuesta súper obvia Y tajante es Sí, sí voy a seguir con el rubio Nada más que decidí esperarme un poco más Para estar muy bien segura De lo que quería hacer ahora El proceso fue bastante fácil Porque realmente en la raíz Como el cabello en su mayoría era virgen Decoloró bastante bien Y bastante rápido No fue necesario hacer doble decoloración Y bueno Sinceramente El tono que yo quería ponerme Era un rosa Pero la verdad es que No fue posible Porque bueno Como ustedes saben Mi trabajo pues Cuando Estás frente a un grupo De jóvenes O de adolescentes La verdad es que Sí Ellos como que Tienden mucho todavía A querer hacer las mismas cosas Y Pues podría llegar a tener problemas Y la verdad es que Me quise evitar todo eso Entonces de todas maneras En el nivel de decoloración Que yo estoy Este Este tono pues Obviamente se me va a caer Y voy a tener la oportunidad De De utilizar Otro tono Probablemente en vacaciones O sea que lo haga Porque la verdad es que Tengo muchas ganas De utilizar un tono Que En la EBS salió Que es de la marca de Kool Y se llama Salmón Es un tono muy muy bonito La verdad es que A mi me encantó Y este Y ya lo tengo Pero Pues no estaba como muy seguro Y por eso mejor dije No Mejor me voy a ir por el plata Este Había como dos tonos De plata Yo elegí Este Así se llama nada más plata Y el otro se llama gris No sé qué o algo así Este Y la verdad es que Sinceramente Yo esperaba Por el tipo de proceso Que le hice a mi cabello Que obviamente Era de coloración Y todo eso Que como antes Se me hiciera muy muy feo Pero la verdad es que Eso no pasó Y Yo también siento Porque después de que Me lo enjuagué Yo sí sentí mi cabello Bien Este Bien maltratado Pero también siento Que una cosa Que tuvo que ver Fue que Me compré una ampolleta Cuando fui A Comprar el tinte Pues Siempre me dicen Que si no quiero Una ampolleta Y así Un tratamiento Y yo le dije Si quiero una ampolleta Este Pues que me ayude ¿No? Y me recomendaron Esa Que de hecho Se la subí a mis historias De Instagram Si no me siguen en Instagram Todavía no sé De verdad Que están pensando Porque por allá Les mostré Todo el proceso De mi cabello Y cosas así Entonces Este Pues sí Yo dije Sí la voy a llevar Se llama Hydra Regenerex Y es de Una marca Que se llama Hydra Color Esta marca La verdad es que Sí es Conocida Bueno pero Sobre todo En el ámbito Del estilismo Por este Sus tratamientos Y las ampolletas Que tiene También tiene Una gama De tintes Y Este Tienen por ejemplo Tijeras Cosas así Como más Para el ámbito Profesional Del estilismo Entonces Este Dije Sí me la voy a llevar Y la verdad es que Me encantó En serio Se los juro que Me conseguiría Una caja De esa De esas ampolletas Porque en serio Valen mucho la pena El aroma es Súper agradable Y lo que más me gustó Es que Ya en el En el cabello Te dejó una textura Muy padre Y por ejemplo En este caso En serio Yo sin problema Me lo podría planchar Pero no lo voy a hacer Porque Si ya mi cabello Soportó bastante bien Este proceso Que le hice al cabello Pues no lo voy a seguir Lastimando más Entonces Por el momento Prefiero Dejarlo así Nada más Utiliza tanto El decolorante El polvo decolorante Como el peróxido Y el tinte Fueron de la misma marca Entonces yo dije Si algo sale mal Ya sé que es La marca Pero no La verdad es que Todo salió Súper bien Si ustedes quieren Que les haga Un video explicando Porque la verdad es que No grabé el proceso Porque no lo hice Yo como tal Yo se los puedo explicar Porque es súper fácil De hacer en casa Y la verdad es que Los resultados Se fueron muy buenos Y yo creo que En conjunto con la ampolleta Todo va a salir Muy bien Entonces Pues Técnicamente Ya estamos con la cara Voy a ir por mis pinceles Para empezar a hacer El maquillaje de ojos Y pues les digo La verdad es que No sé qué es lo que Va a salir De este maquillaje Y sinceramente Vamos a hacer Todo lo que podamos Pero bueno Yo creo que Creo que lo primero Que voy a hacer Es aplicar Una sombra De transición Como todo Y lo voy a hacer Con esta paleta De Cali Cheek De My Decreations Voy a empezar Tomando el tono Marina Y lo voy a aplicar Como transición Y ahora voy a tomar El tono Sunset Y lo voy a aplicar Con una brocha Más pequeñita Y la verdad es que Sinceramente A mí sí me gustó Muchísimo El tono De mi cabello Yo sé que hay quienes Les gusta más Pues rubio Más clarito Más oscuro Pero la verdad es que Yo estoy muy contenta Y pues creo que Eso es lo importante Creo que voy a pasar Ahora con la paleta Cali Cheek Que es un poquito Como de más tonos Rosas Y esta blusa Me queda muy grande Pero antes Voy a tratar De difuminar Esta parte de aquí Y ahora sí Voy a empezar A aplicar Un tono Rosa En este caso Voy a utilizar Valery Girl Porque es un tono Rosa Como mexicano Fucsia Muy muy bonito Y otra vez Voy a pasar A mi brocha De difuminar Ahora no estoy segura De que tono Voy a aplicar En esta zona De aquí Quiero como un rosa Pero un poquito Más clarito Y no sé En qué paleta La voy a encontrar Pero lo voy a buscar De esta paleta El tono Que voy a estar utilizando Es el tono Prime Primero Al lado de la sombra Más como rosita Que he aplicado Para que se vea Viendo como un degradado Muy muy bonito La verdad es que Se ve Se nota bastante bonito Y ahora voy a utilizar El tono Floret Que es un tono Más como coralito De esta manera Para que se vea Como el degradado Todo de aquí Hacia acá Y luego acá Lo naranjita De esta manera Como ustedes pueden ver Ahora Voy a pasar otra vez A la paleta Cali Chic Porque siento Que se perdieron Un poquito Las tonalidades De El naranja Entonces voy a volver A aplicar un poquito Del tono Sunset Que es el más Naranjita Que apliqué Y la verdad es que Estoy muy muy indecisa Porque abajo Quisiera aplicar Un poquito De verde Pero La verdad No me quiero Quedar con las ganas Y si lo voy a aplicar Ahora De las paletas Que quede sacada De mi maquillaje El único verde Que encontré Fueron De esta paletita Que es como Replica Como que no cuenta Y son estos de acá Y también encontré Este de la marca De Abond Que este es más fácil Que lo puedan conseguir Así que voy a utilizar Este Y voy a utilizar Un este Un pincel Muy delgadito Entonces voy a comenzar Primero con el tono Más clarito Y lo voy a aplicar En esta parte De acá Esto solamente Porque Como les digo Quiero Un poco de verde Porque se me ocurrió Y ya está Y luego Con el tono Más oscurito Que es este de acá Lo estoy aplicando En esta zona De aquí Para que De la misma manera Se vea como El degradado Y ahora Con otro pincel También biselado Pero un poquitito Más gordito Voy a tratar De difuminar Para que no se vea Tanto como que La línea marcada Entre el verde Y la base Por último Voy a tratar De difuminar Otro poquito La parte De acá Para que se siga Viendo lo más Homogéneo Posible Todo el maquillaje Y ahora Si voy a pasar Enchinar Mis pestañas Para empezar A aplicar El rímel Y voy a ir A aplicar Un poquito De rímel Y mis pestañas Postizas Y bueno Pues ahora Voy a pasar Con la parte De mi delineado Ya me pegué Las pestañas Postizas Voy a hacer El delineado Como siempre Con un delineador En plumón En este caso Estoy utilizando Este Porque no encuentro El de Bisú Ah no Ya encontré El de Bisú Entonces voy a utilizar Mejor este de Bisú Porque me acomodo Mejor con Con los plumones De Bisú Y aguantan más Que por ejemplo El de Maybelline Prefiero el de Bisú Y es muchísimo Más barato Y voy a aplicar Un poquito De rímel En las pestañas Que acabo de poner Voy a pasar Voy a pasar ahora Con la paleta De Beauty Creations Que es la Floral Blue Y voy a utilizar Los iluminadores Que vienen en la paleta Entonces El primero Que voy a utilizar Es este Que es el que Más me está gustando Últimamente Para hacer La iluminación A mí nada más Me gusta Últimamente Aplicar el iluminador Acá en la puntita De mi nariz Pero me gusta Muchísimo Cómo se ve Voy a aplicar Ese mismo tono Para El lagrimal De mi ojo Aunque realmente Lo pudiera combinar Con este otro Que es rosita Es el de en medio Y ahora voy a utilizar Este otro Que es como más Con subtono Naranjita Y este Lo voy a aplicar En esta zona De aquí Con otra brochita Voy a aplicar Mi rubor Porque Con este tono La verdad es que Si se me ve Muy pálida Muy pálido El rostro Entonces Primero voy a aplicar Mi rubor Aquí pueden aplicar El que a ustedes Más les guste Ay Ya me pasé Y después de que sean Heidi Entonces ahora voy a Aplicar Mi iluminador Y en este caso Voy a aplicar Otra vez Este En rosita Este Voy a volver a agarrar Como los pincelitos Con los que apliqué Las últimas sombras Que estuve utilizando Nada más Para enmarcar Un poquito más Las tonalidades Que utilicé Y por último Voy a aplicar Este rosita Como labial Voy a estar haciendo Una combinación De dos labiales Primero voy a utilizar Este de la marca Pink Up Que es en el tono Rose Es de los Ultimate Y lo voy a aplicar Este es un tono Coral Coral Que es mate Pero siento que A mi piel No le queda Como tanto Entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a combinar Primero voy a dejar Que se seque Completamente Y luego le voy a poner Un gloss Pero no sé cuál Yo creo que le voy a poner Este Que es de la marca De Tarte Y se llama Isla Entonces este es el que voy a poner Encima De este tono Es un tono Muy similar Pero siento que tiene Un subtonito más Rosa Que coral O que naranja Y pues si chicas Así terminaría El maquillaje Del día de hoy La verdad es que a mi me gustó Muchísima Porque como les digo Tenía muchas ganas Ya con este tono De cabello De hacer un maquillaje Más colorido Es importante Que con tonos Como tan cenizos Si como que resaltes Mucho las facciones Porque Si no se ve Muy muy pálido Y bueno pues Espero que el video Les haya gustado Ya saben que si tienen Alguna duda Comentario Sugerencia Constructiva Que pueden hacer Lo pueden dejar Aquí abajito En la caja de comentarios No se les olvide De visitar Mis redes sociales En Instagram En Facebook Mi canal de vlogs Y mi canal de recetas De cocina Que ya subimos El segundo video Y los links directos Todos se los voy a dejar En la caja de descripción Ya saben que yo Las quiero mucho Les mando muchos besos Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Bye